Muy buenas tardes, ya estamos aquí en íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, de relaciones de pareja, de aquellas cosas que tú quieras platicarnos o que quieras compartirnos. Este es el momento y puede ser a través del 682-3450, 619-688-2000, que es el teléfono en cabina, pero también ya sabes que tiene nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. En ese teléfono puedes escribirnos, puedes mandarnos mensajes de audio y bueno, vamos a estarlos compartiendo aquí con quienes nos acompañan. También puedes acompañarnos a través de Facebook, de Periscope, y esto es a través de las redes sociales. Recuerda que en todas las redes sociales nos puedes encontrar como Sexo con Roberta. Y bueno, hoy proponemos un tema, sin embargo ya sabes, nosotros proponemos un tema, pero eres tú quien dice, si quieres que te resolvamos alguna pregunta, si quieres compartirnos algo, pues bueno, también estamos disponibles para ello. Hoy queremos platicar, a ver, de verdad, ¿será posible despertar un amor dormido? Sí, sí será cierto, o sea, ¿se puede? O, a ver, hay muchas cosas en la vida que es como, pues simplemente llegaron a su fin y llegaron a su fin, ¿no? Punto. ¿Tú crees que el amor sería algo así? ¿O crees que el amor sí hay formas y hay elementos para lograr que vuelva a estar como en algún momento llegó a estar? Hoy queremos platicar contigo acerca de esto. Cuéntanos tu experiencia. ¿En algún momento has sentido tu relación de pareja que ya se perdió y has logrado encontrar el camino de regreso, la forma de volverse a sentir bien juntos? Esa, esa es la pregunta de hoy y te invitamos a que nos escribas en nuestro WhatsApp 664-123-6969. Ve cuál ha sido tu experiencia, pero mientras siguen acompañándonos acá en Facebook, en Periscope o nos llaman o nos escriben platicándonos esta experiencia del amor dormido y cómo despertarlo, pues yo voy a decirte algo que todos los días comparto contigo, que yo espero que pongas en práctica para que precisamente el amor se mantenga más, más despierto. Y hoy que es martes, hoy nos toca el lugar de la semana. Oh Dios, este lugar sí, sí que será un reto. Ah, es probable que por el trabajo tuyo o de tu pareja tengan alguna facilidad, una forma de acceder a una ambulancia. Efectivamente, te sugerimos que logres incluir en tu lista de lugares donde has estado con tu pareja una ambulancia. Bueno, tiene todos los elementos necesarios, incluso tenemos hasta una camilla donde podríamos disfrutar. Y aunque puede ser un poco complicado, pues la puedes agregar a esta lista de lugares para tener estos encuentros eróticos. Te sugerimos que busques la forma, quizá puedas tener algún amigo, no sé, a lo mejor alguien que te permita el acceso ahí por donde están estacionadas. ¿Cuál sería tu forma para lograr tener sexo en una ambulancia? Ese es el lugar de la semana. Sí, ya sé, ya sé lo que están pensando, ¿no? Qué manchada. Este, pues no soy yo, es Ariel. ¡Ah! Acusemos a Ariel. Oye, pero la verdad es que yo sí les he dicho que muchas de las cosas que yo les sugiero, pues es parte para, primero, para que tengan la mente abierta, sean creativos, y ojalá muchos de ellos los puedan hacer, pero bueno, también es entendible que habrá unos que serán prácticamente imposibles, ¿no? Pero ¿a poco nos suena divertido el hecho de a ver dónde vas a encontrar la ambulancia, cómo le vas a hacer? Seguro es que si alguien trabaja en un hospital o de paramédicos, bueno, será muy sencillo lograr esta fantasía, pero, este, no sé, a lo mejor una de esas terminas en un yonque, donde puede haber alguna ambulancia, si es que las ambulancias van a los yonques, pero bueno, esa es la sugerencia que tenemos para ustedes, una ambulancia. Hablemos entonces del tema. ¿Se puede o no se puede despertar un amor dormido? Hicimos una pregunta en Facebook, porque siempre les preguntamos acerca de los temas que vamos a abordar en nuestro programa, por lo que les invitamos a que nos sigan en Facebook, como Íntimamente con Roberta, o Sexo con Roberta, y la pregunta era, ¿cuál es la mejor manera de revivir el amor de pareja? ¿Qué nos dices tú? A ver, hemos hablado muchísimo de cómo es que en un principio la relación de pareja, pues todo es muy sencillo, ¿no? Porque los dos estamos con la emoción de estar ahí, conociéndonos, brindando lo mejor y a veces ni tan lo mejor de nosotros mismos. Pero estamos ahí, ¿no? En este proceso de novedad. Pero, ¿qué pasa cuando la novedad se termina? ¿Qué hacemos cuando la cotidianidad nos gana, no? Cuando ya es lo mismo, cuando llegas a la misma hora, llegas siempre a donde mismo, llegas como mismo. O sea, ¿qué sucede en esos casos? ¿Cómo renovar esta forma, esta atracción hacia las personas? Según un estudio de la Universidad de Western en Canadá, las tres, las cuatro principales razones por las que termina una relación son... No, 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 es más, no te los voy a decir. Mándame un WhatsApp, quiero saber tú qué opinas, igual y pueden ser anónimos, no los voy a balconear necesariamente, pero a ver, dinos qué opinas, ¿cuáles son los motivos por los que más comúnmente termina una relación? ¿Cuáles han sido las que te han llevado a ti a terminar tu relación de pareja o a considerar terminarla? Yo aquí tengo estos, según este estudio, fueron los que más llegaron a puntear, pero fíjate que hay diferentes formas y diferentes situaciones en cual este amor se va perdiendo. Bueno, insisto, hoy platiquemos no solamente de cuando se pierde la pasión. Es que, ¿sabes? Hay un autor que ya tiene su teoría, pero hace muchísimo tiempo, se llama Robert Stenberg, pero muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y este autor plantea que hay tres pilares o tres, este, sí, tres pilares dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Una es el amor, el compromiso y la pasión. Y entonces él habla acerca de, pues, el amor como este sentimiento, ¿no? Que, bueno, no me voy a meter a definirlo porque ahí tardaríamos cinco programas, ¿verdad? Entonces, este, la pasión, como esta parte de la atracción que sientes hacia la otra persona, y el compromiso, que es la decisión y las acciones que haces en función de mantener y sostener la relación de la mejor forma. Y entonces él dice que el equilibrio entre estos tres elementos son los que hacen que una relación realmente funcione y esté en bienestar. Que cuando uno de estos falta, las relaciones, si bien es cierto, continúan, no son una relación de pareja. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto en cuanto regresemos de esta breve pausa. Quedan dos preguntas al aire y estoy esperando tus respuestas, ¿sí? ¿Cuáles son los temas por los que crees que más frecuentemente terminan las relaciones de pareja? Pero sobre todo, cuando te has sentido que tu amor está muy dormido, ¿cómo haces para revivirlo? Ya volvemos. Hola, hola Facebook, hola Periscope, ¿quieren enviarme sus comentarios? Pueden hacerlos también a través de WhatsApp, 6641236969. ¿Ya vieron que mi uña cambia de color? Están muy callados. Están muy callados. ¡Hola Nadia! Hola Nadia. ¿Se está cayendo mucho la señal? ¿Mucho Fabiola? ¿Mucho, mucho? ¡Ay, Cecilia, gracias! ¡Cállate que estoy tan amada porque me come que yo estoy quemado! Muchas gracias, nena. ¿Cuándo viene Cecilia? ¡Hola Pepe! Desde DF. Este, ¿cuándo viene Cecilia? Nos quedó pendiente... ¿Qué tema? El de contratos de compra-venta, ¿no? Creo. ¡Hola Doris! ¿De dónde eres Doris? Yo también soy Doris, ¿sabías? Se me olvidan todas las cosas. Como Doris. Está bien la transmisión y se escucha muy bien. Sí, es que este lo tengo por datos. Pero acá sí se cae mucho, Angélica. Se me hace que tendremos que regresar a Facebook. Es que como que este tiene más luz. Este, ah, de Tijuana, Doris. Sí, 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 sí. Hay que venir a que hables de contratos de compra-venta. ¡Hola, Tayri! Ya voy al aire. ¿Cómo revivir el amor? Es como mucho el primer momento del enamoramiento, ¿no? O sea, hay mucha, mucha pasión. Hay mucho, este... Las ganas de estar ahí. Porque, pues, entonces es como por la curiosidad, por volver a buscar, por conocer a la persona. Pero no necesariamente hay un compromiso. O sea, es algo muy superficial. Entonces, él plantea que tendrían que ser el equilibrio entre estos tres elementos. La verdad es que suena chida como teoría. ¿Qué tanto es que como en la práctica podemos hacer la división de, ah, esto que estoy haciendo en este momento es una práctica de intimidad? Ah, no, en este momento estoy demostrando mi compromiso, ¿no? Pero, a ver, hoy por eso quiero hablar con ustedes de esto. O sea, es, muy frecuentemente me llegan a mi consultorio hombres y mujeres, y a veces en pareja, que lo que buscan es tener más relaciones sexuales o tener relaciones sexuales. Y entonces, de verdad es que esto es muy común para mí, tener una pareja donde el hombre me está diciendo, no, es que todo está bien, yo no tengo queja, yo lo único que quiero es que tengamos más relaciones sexuales. Y la mujer, por otro lado, me dice, no, es que lo de menos es el sexo. O sea, el punto es que no me ayuda con los hijos, que aquí, que allá, que hizo, que dijo, que fue infiel, que vino, que regresó, que salió, que no. Entonces, de verdad es que este es un tema muy importante. Es que las relaciones sexuales, por más que tratemos de pensar que solamente son sexo, hay para quienes no solamente son sexo, hay para quienes necesitan de todo este establecimiento y de todas estas circunstancias emocionales. Entonces, por eso es importante darnos el tiempo de ver cómo es que está nuestra relación, cómo es que está este amor. Y que no solamente es en función de los detalles, perdón, no solamente es en función del sexo, sino en función de otras cosas. Hay ocasiones en las que por estar inmersos en la rutina, que justo ya decíamos, el segmento anterior es una de las principales causas que más arruina la relación, pero no es la única. Dejen, antes me regreso a decirles que una de las razones, ¿se acuerdan cuando les dije que es estudio de la Universidad de Western Canada? ¿De cuáles son las razones por las que una relación termina en mayor frecuencia? Número uno es, ¿has desarrollado un patrón perjudicial en la relación? Número dos, ¿buscar culpables? No, es que qué tal con esta historia donde es que tú hiciste, no, es que tú hace no sé cuántos años me dijiste que, sí, pero es que tú antes me habías hecho. No, ya sabes, y entonces es como siempre estamos con el dedito acusador, a ver quién fue, o ahora me la hiciste y ahora me la pagas. Y entonces, más allá de movernos al perdón, es alastar en el ajuste de cuentas, ¿no? Daño emocional o físico contra la pareja y la infidelidad. Estos son los motivos por los cuales más terminan una relación de pareja. Y bueno, decíamos también que entonces hay momentos en los que están inversos en la rutina, podemos llegar a sentir que nuestras relaciones sentimentales, pues ya se ven afectadas, ya sea muchas veces por la falta de tiempo, por la monotonía, que se apoderan de la relación. Entonces, ahí es como un momento donde decimos, a ver, cuando sientes que esto es lo mismo, que es el mismo menú de todos los días, es un momento para decir, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie, para que esto sea mejor? Y fíjate que mantener entonces viva esta llama de la relación, de verdad que puede ser uno de los retos más grandes que podamos llegar a tener como pareja. Porque es natural tener presente que la relación pasa por altibajos y los momentos difíciles pueden ser muy duros de sobrellevar, si es que no tenemos la convicción y otras habilidades para hacer que este sea un reto que en pareja podamos llegar a llevar. Y el hecho de que cambiemos, de verdad es que no significa que tengamos que tirar toda la borda, porque todos cambiamos, y esto es muchas veces lo que nos cuesta mucha dificultad, porque antes él no era así y ahora sí lo es. Cuando éramos novios, ella hacía esto y ahora no lo hace. Bueno, es que es cierto, de verdad es que las personas cambiamos y tenemos que irnos adaptando a esas diferentes formas en las que la persona está haciendo ahora con nosotros. Y de verdad es que es válido, es respetable, e incluso podríamos decir que hasta es normal que en ciertos momentos no tengas ni tantitas ganas de ver o de estar con tu pareja. De verdad, o sea, es que no pasa nada. Puede ser que tu persona favorita en la vida en ese momento no sea tu persona favorita. Que te caiga gordo, que digas tú, no, no, de verdad es que ahorita como que descansaré un poquito, ¿no? Me vendría bien un descanso. Es que no pasa nada, es parte de la relación. El tema es que ambos muchas veces se quedan sentados viendo la vida pasar en lugar de actuar y decir lo que sienten y lo que piensan. Y en ese momento, cuando esta otra persona no te cae bien, quizá la única tarea que tengas que hacer es preguntarte por qué. Nada más, ¿no? No necesariamente tienes que cambiarlo, es simplemente qué de lo que la persona hizo no te cae bien. Porque me queda claro que amas a la persona, si no, no seguirías ahí. Pero qué hizo en ese momento o qué está haciendo, qué es lo que no te gusta. Y entonces, cuando podemos dividir las acciones de las personas, es más probable que vuelvas con esta persona y le digas, ¿sabes qué? Es que me gustaría que no me volvieras a decir esto. Me gustaría que me mandaras un mensaje cuando no vas a llegar. Me gustaría que me respondieras el teléfono, ¿no? A cuando simplemente nos dejamos como abandonar a la situación, a responder como a lo primero que se nos ocurre, o simplemente aguantarnos, ignorar, y dejar que esto se vaya convirtiendo en una bola de nieve, la cual no vamos a poder llegar a detener. Por eso es muy importante que como primer punto, hablen, ¿no? O sea, poder llegar a sentirse en la confianza para hablar de lo que sea. Bien, aquí entonces entramos a un tema interesante. ¿Cómo haces para poder hablar con tu pareja? Sí, ya sé que los hombres luego dicen que es complicado hablar con las mujeres y las mujeres también. Yo quiero que me digas, cuando tú quieres decir algo a tu pareja, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu truco? ¿Te acuerdas que alguien que nos escucha frecuentemente nos decía que cuando quería sexo le planchaba las camisas? Bueno, pues todas las relaciones de pareja hacemos algo así. Entonces yo quiero que me digas, cuando tú vas a hablar y decirle algo a tu pareja, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es la típica situación con la que propicias hablar? A ver, compártenos en una de esas, aquí podemos compartirnos esos tips para saber cómo haces, cómo hacer para hablar con tu 60 y 9. Y deja, este, me dicen por acá, en mi casa anónima, en mi casa falta de afinidad, en mi caso falta de afinidad. Sí, sí, es que fíjate que es bien chistoso, ¿eh? ¿Cómo cuando empezamos a elegir pareja lo hacemos porque nos atraen, a muchos nos atraen lo diferente, no? Pero llega un momento en que lo diferente implica el reto constante de estar en el conocimiento, en la adaptación, en la flexibilidad con la otra persona, ¿sabes? Entonces, este, llega un momento en el que también dices tú, bueno, pero qué necesidad. O sea, a este le encanta andar escalando las montañas y a mí me encanta estar sentada viendo Netflix, ¿no? O sea, y hay veces en los que lo podemos compartir. Y te digo porque, de hecho, todavía hasta ayer lo volví a escuchar eso, ¿no? Es que a él le encanta que si de repente le da por el hiking, quiera hacer hiking todos los fines de semana y a mí no me gusta porque yo estoy cansada y entonces, híjole, sí llega un momento en el que la falta de afinidad, la falta de gustos compartidos puede llegar a hacer que el tiempo que se comparte pueda disminuir. Porque, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas yo tengo el derecho de que si a mí me gusta el hiking y me va a hacer hiking todos los fines de semana y tú también de seguir viendo tus Netflix, ¿no? Pero entonces, la realidad es esta. Nada más tenemos un fin de semana a la semana. ¿Y a qué horas vamos a estar juntos? Regresamos platicando más acerca de qué cosas puedes hacer para mejorar la relación y quiero que me digas cómo le haces para empezar a hablar con tu pareja. Hay otros temas. Aquí nos están preguntando después de 20 años de matrimonio me ha dejado mi mujer. ¿Qué debo hacer? ¿Olvidarla? Ok, ya volvemos. Ahorita en cuanto regresemos de la pausa respondo tu comentario. Por fa, escríbeme. Dices que después de 20 años de relación de matrimonio te dejó. ¿Sabes si hay otra persona? ¿Tú alguna vez estuviste con alguien más? ¿Y por qué te dijo ella que te dejaba? Manuel Márquez de León, 950 Zona Río. No, no tiene otra relación ella o no qué. Oh, a ver, me llegaron mensajes. Hola, Adriana. Hola, ¿cómo estás? Georgina Sainz. Hola. No me dio una explicación. O sea, nada más agarró sus maletas y se fue o cómo estuvo. Juan González. Hola, Roberta. Saludos desde Emmet, California. ¿Dónde está Emmet? De verdad es que me di cuenta ese fin de semana que la geografía no me funciona. Sugey. Hola, Sugey. Hola, Mirna. ¿Y tienen hijos? ¿Gustan café? O sea, duraron 20 años casados y no tienen hijos. ¿Qué cosas en común tenían? Que cómo despertar haciendo el amor es un tema que le interesa. Pero en estos 20 años, pues todo y nada. ¿Qué edades tienen? ¿Hace cuánto que fue la ruptura? Pues que resulta que el fin de semana fue muy divertido, pero dormí poco. O sea, que hay que cafetearse para poder despertar. ¿Cómo hacen para despertar ustedes? Cuando tienen una jornada laboral así súper pesada y que no durmieron mucho, ¿cuáles son sus trucos para mantenerse despiertos? Díganme, díganme, porque hoy probablemente los ocupe. Oye, ya no tenemos, este, el consultorio, ¿verdad? De la coquitas. ¿Por qué no te tomaste la tuya? ¿Año y medio que te dejó y no ha regresado, no te ha vuelto a buscar? Me faltan las edades de ustedes, por favor. ¿Ven por qué no se puede responder tan fácil? O uno ocupa otras, otras preguntillas por ahí. ¿Un Red Bull? No, pero que el Red Bull te pone el corazón así como... Porque Red Bull te da alas. ¿Cómo sobrevivirá a los 41 años de los hombres? Está en crisis de los 40. ¿Pero cuántos años tienen? Y mientras estamos en la pausa, yo seguí aquí haciéndole preguntas a, este, quien nos está escribiendo por Periscope. Ok, 40 y 45. ¿Qué es un cóctel? Dime qué tiene. Este, 40 y 45 años. Esta chica que después de 20 años, simplemente un día tomó la maleta y se fue de la relación. En 20 años no tuvieron hijos. Hace un año y medio que lo dejó. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Tengo que olvidarla o no? Dice que han hablado, pero que ya no quiere regresar. Y, bueno, después de un año y medio, después de un año y medio, híjole, no sé. La verdad es que a veces pienso, mira, te voy a decir una cosa. Si te contestara desde la teoría, te diría que ya es un momento en el que no va a haber una marcha atrás, ¿no? Este, definitivamente un año y medio ya da la oportunidad de haber pasado toda esta primera etapa de haber probado lo que yo les decía, ¿no? Este, otra Navidad, otro no sé qué. Entonces es como ya se va casi superando lo que es el ya no estar con la otra persona. A mí lo que me llama la atención y que es precisamente algo que ahora justo me confunde es el hecho de estos mensajes ambivos donde entonces sí te da la oportunidad de hablar, pero no regresa, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces nos hace difícil cuando alguien más ha decidido dejar la relación. Quien decide dejar la relación, por supuesto que ya tiene todo tan claro y ha hecho lo necesario para llenarse de cansancio, para llenarse de molestia, para llenarse de incomodidad, para... Porque, de verdad lo digo así, porque ha sido un proceso de que se ha llenado, ¿sabes? O sea, justo de eso estamos hablando hoy. Todas las relaciones de pareja tienen conflictos. La diferencia es que cuando quieres estar con la otra persona, vas y le dices, vas y lo hablas. A diferencia a cuando ya no quieres estar, que entonces lo que propicias es precisamente que no se dé la solución. Y esto es como si tuvieras un costalito, ¿no? Y lo vas llenando de, ay, ya ves, ahora ya también hizo eso. De verdad que sí me tengo que ir. Y, ¿sas? Echas otra. Ay, otra vez volvió a esto. Ay, es que sí, sí me tengo que ir. La tengo que dejar. Y así sucesivamente. Y vas echándole ese costalito y echándole y echándole hasta que este costalito, ya no puedes con él, se te cae encima, te apachurra y dices tú, ¡No más! Estoy hasta no sé dónde, ya no quiero. Y te vas. Pero eso lo hiciste tú solo o tú sola, ¿sabes? Porque si antes de haber echado esa pedrita al costalito, le hubieras dicho, de verdad, ¿esto qué haces? De que no me digas que vas a llegar tarde. Es muy difícil para mí entenderlo. Es muy complicado. Me molesta, me siento, necesito, lo que sea. Entonces le das a la otra persona la oportunidad de decir, ay, oye, pues yo ni sabía que era tan importante. Digo, pues total, te mando un mensaje, ¿no? Y ya, y ya, y se solucionó el problema, ¿no? Pero tienes que darle a la persona la oportunidad. Eso es un proceso de decisión. Eso es un proceso de trabajo. O sea, se necesita trabajar en la relación. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que entonces la persona que decide irse es una persona que no lo decidió en la noche a la mañana. O sea, no un día se despertó y dijo, no tengo nada que hacer. Estoy un poco aburrida de la vida, ¿no? Pues, ¿qué tal si dejo a mi marido? De verdad es que no creo que lo haya hecho así, ¿no? Algo fue haciendo, algo fuiste haciendo tú también, sabiéndolo sin saber. Porque esa es otra de las situaciones. A veces sí sabemos que le molesta esto a mi pareja. Pero como no me dice nada, me hago como que me hago pancho, ¿no? O sea, digo, me hago tonto. Pero sí sabemos que no le está gustando, ¿no? Entonces, tú hiciste y dejaste de hacer cosas en la relación de pareja. Ella también, ¿no? No habló, no lo dijo, no negociaron. A lo mejor sí negociaron 30 veces y llegó un momento en el que dijo, bueno, basta. O sea, yo por más que le digo a él y él, no cambia. Entonces, pues por eso es que ella se sostiene en esto, ¿no? Aquí la situación ambigua es para quienes estamos del otro lado de la decisión, para quienes no tomamos la decisión. Muchas veces este proceso nos llega de sorpresa. Y nos toma un tiempo poder entender, poder ver y podernos despegar afectivamente. Esto que otras personas a veces llaman también apego, que no necesariamente es lo mismo que el amor. Y entonces, en esta situación, nos llega a complicar el entender qué es lo que está pasando. Porque nuestra necesidad, porque nuestro corazón quiere seguir con esta persona, que ya no quiere estar con nosotros. Pero que desde esta necesidad vamos pensando que podríamos hacer estas cosas para poder cambiar y para que la persona pudiera estar aquí. Que nos la pasamos preguntándonos en qué es lo que fallamos para poderlo cambiar y que la persona pueda estar aquí. Esa es la situación difícil. Cuando aparte la otra persona, entonces empieza a mandarte estos mensajes, como lo que dices tú de tu colega, ¿no? Que habla, pero que no quiere regresar. Sin embargo, ahí sigue cercana. Sin embargo, te confunde, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que tener presente. Eso tiene que ver con quién sabe qué plan tenga en su cabeza. A veces tienen culpa. A veces es simplemente decir, es que no debí haberle hecho esto. O sea, la verdad es que me siento mucho mejor sin él, pero me siento mal de que él se sienta mal. Entonces, pues, me dio trato de, ¿no? Bueno, eso es culpa. Entonces, aquí lo complicado es entender que tú tienes que elegir tu propio proceso independientemente de lo que ella haga o deje de hacer. Si tú definitivamente sabes que quieres estar con esta persona a pesar de lo que suceda, pues entonces ser firme, constante y consistente en decirle que eso es lo que tú quieres. Si tú sabes que a fin de cuentas esto no te va a hacer mejor en tu relación, en tu persona, pues entonces empezar a despegarte y empezar a volar tú mismo a tu propio lugar, independientemente de si ella todos los días te habla, te busca o incluso te pide sexo, ¿sabes? Entonces, esa es la situación interesante. ¿Por qué les digo esto? Fíjense qué contradictorio, ¿eh? ¿Por qué les digo que tiene que ser separado y independiente? Porque la pareja ha dejado de ser. Alguien de los dos se ha ido de la relación de pareja. Y entonces hay dinámicas de relaciones de pareja que tenemos donde a fin de cuentas la otra persona tiene un pie dentro y un pie fuera. Y ahí es donde está complicado querer llevar todo a cabo como si los dos estuvieran, porque la realidad es que no están, ¿sabes? Esa es una situación. Entonces, pero tampoco dejan de estar. El otro día me decía alguien en consulta, bueno, es que mis papás tienen 10 años separados, pero nunca han dejado de estar. Y es cierto, o sea, muchas veces hacemos eso. Ya no coincidimos en un mismo techo, pero ahí estamos, totalmente al tanto de la otra persona. En las redes sociales, en todos los lugares, ¿no? A ver, entonces asumamos que queremos estar con la otra persona. Sí, que hay muchos retos y muchas dificultades, sí, pero entonces da el peso y el valor a la voz de ese corazón o de esa mente que dice, quiero estar con él o con ella. Es complicado, sí, pero sí quiero estar ahí. Porque si no quisiera estar ahí, ya hubiera podido dar la vuelta a la página. Y muchas veces, como ya lo hemos platicado aquí, a veces a pesar de que estamos con otra persona con la que podemos estar muy bien y muy plenos física y mental y emocionalmente, eso no significa que hayamos dejado a la persona anterior. Y entonces tenemos que darle o el lugar en este momento o decidir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque finalmente, cuando estamos divididos, a menos de que tengamos un acuerdo de relación de poliamoría, pues va a ser muy complicado sostener la relación. Finalmente, tienes que decidir por ti, independientemente de lo que ella haga o deje de hacer, porque eso no lo puedes saber. Este, Roberta, ¿tienes alguna información acerca de la reunión para fines de mes? ¡Ay, miren, me mandaron flores virtuales! Muchas gracias. Este, hola, Roberta, creo que por celos o infidelidad terminan más, sí. Definitivamente decíamos que la infidelidad era la cuarta razón, según este estudio, y la de los patrones o las dinámicas que no nos ayudan dentro de la relación de pareja era el número uno, ¿no? Este patrón perjudicial en la relación, que uno de los patrones son los celos, otro son la... ser pasivo-agresivo, ¿no? Otra es la codependencia, o sea, bueno, hay muchas formas en las que luego nos relacionamos que ya están tan instaladas en nuestra relación que no nos damos cuenta acerca de esto. Yo voy a los 41 y siento que ocupo algo para rendir más. Entonces, ¿qué me recomiendas 41? A ver, primero, aceptar la diferencia de tu cuerpo, ¿no? No son los mismos 40 que los 20, y no lo van a volver a hacer jamás, nunca, 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 nunca. Ese es un primer punto, aceptar la diferencia del cuerpo. Dos, y más que a los 40, o sea, los 40 es el momento donde los hombres empiezan a percibir los cambios, ¿no? Entonces, no, no va a ser igual. Dos, como no va a ser igual, como el resto de tu vida no va a ser igual a como era antes, ay, ya sé, ¿no? Que jeiris me vi, ¿verdad? Yo tendría que ser más romántica, pero bueno. Como no va a ser igual, entonces hay que aprender a desarrollar otras habilidades. Hay que aprender a sentir en otras partes de tu cuerpo. Hay que aprender a confiar en tu erección. Y sobre todo, hay que desarrollar esta habilidad donde no importa tanto el número, sino la calidad. Entonces, sí, es importante cosas que tienes que hacer, que tenemos que hacer todos los seres humanos, que es dormir bien, tener una buena calidad de vida, hacer ejercicio, practicar tus ejercicios de Kegel, de contracción y de relajamiento de los músculos pubocoxigios. Por supuesto, todo esto te va a ayudar, pero de verdad es que lo que más nos empieza a dañar es la comparación. Aceptemos. Sí, los 20 fueron divinos, pero ya no estamos ahí. Entonces, cuando vamos aprendiendo cómo son estos cambios, vamos aprendiendo otros trucos y entonces dejamos la ansiedad de lado, que la ansiedad es lo que más nos daña al momento de la erección y también de la eyaculación. Seguimos platicando. A ver, les pregunté cómo le hacen cuando tienen que hablar con su pareja. Hay otros puntos aquí para despertar el amor, pero platíquenme, díganme, mándenme mensajes, que aquí no solamente es un monólogo. Recuerden, estamos en Íntimamente con Roberta. Volvemos. Juan Miguel, ¿cómo estás? Te mandé... bueno, le pasé tus datos a alguien para que fuera contigo. ¿Sigues en Toluca? Gracias, Anistro, porque de repente cuando te estaba respondiendo, pensé que había sido ruda, pero hoy amanecí ruda porque me tengo que tomar todo este café. No, no, pero es que la verdad, mira, el cuerpo cambia, ¿sabes? Y ya estás en un muy buen momento para que en vez de empezar a traumarte de eso, pues veas las ventajas y otras cosas que vas a tener a favor. La verdad es una nueva oportunidad de aprender otras cosas diferentes, ¿sabes? Es padre cuando vamos viendo cómo nuestro cuerpo cambia y vamos tomando confianza de eso, más que estarnos peleando. Si te empiezas a pelear... Oh, Dios, la vas a perder. A ver, ¿quién más nos escribió por acá, por Perisco? Porfis, alguien, mándame un mensaje. Pepe, mándame un mensaje, gracias. Yo creo que con un mensaje medio cuchara... Hola, señora, señorita, me voy a poner celoso, dona, ¿eh? Yo creo que con un masaje medio cachondo para cambiar la rutina. Ok, ahorita lo digo, Pepe. No tienes razón, no eres ruda, de hecho, hago cosas nuevas. Muy bien. Más vale, José Ablanco, más vale calidad, ¿qué cantidad? Sí, sí, pues es que en los 20 será más bien ¿cuántos, no? Y en los 30, y en los 40, y en los 50 es más bien qué tan rico. ¿Alguien sabe de dónde cortan el cabello? Porque la que me quemó el cabello era la que me lo cortaba y ya no me lo quiere cortar. Ya quiero cambiar la canción. Alguien me dice de alguna nueva, por favor. ¡Sas! Y que ella entraba al aire mientras estaba chiflando. ¿Qué le importa a la vida? Y, bueno, estamos aquí, este, platicando en Íntimamente con Roberta de cómo hacer cuando el amor está dormido. Entonces decíamos, hablar, hablar es algo muy, muy importante. Dos, tener pequeños detalles. Fíjate que el hecho de que sean pequeños no los hace insignificantes. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden ser que incluso, a ver, no tienen que ver ni con dinero, ¿no? Llevarle el desayuno a la cama, prepararle un café, prepararle, a lo mejor, ok, no se lo lleves a la cama si trabaja, pero prepárale el lonche para cuando se vaya a trabajar, y esto es para hombres y para mujeres, ¿no? Puede ser también comprar regalitos inesperados, originales, que puedan ser desde la flor de la esquina o la flor que arrancaste en algún lado, el hecho de, ¿qué cosas? Yo siempre les digo, a ver, pregúntale, identifica qué cosas le chocan hacer a tu pareja. No sé, yo voy a decir algo que yo sé que no debería decir, pero yo siempre me balconeo, ya saben, aquí ustedes me comparten y yo les comparto. A mí me choca tender las camas, o sea, yo creo que tengo trauma de la infancia cuando la tenía que tender antes de irme a la escuela, y después fui una niña muy consentida, entonces, bueno, me choca tender camas. Claro que, por ejemplo, que él tendiera la cama era un lindo detalle, ¿no? Pregúntale, busca qué cosas le chocan hacer a tu pareja. A lo mejor le choca lavar los trastes, a lo mejor le choca lavar la ropa, a lo mejor le priva, este, ¿qué puede ser? Cambiar los pañales, no sé, qué sé yo. Y de verdad es que si a ti no te pasa nada haciéndolo, hazle de vez en cuando ese detalle. Libérale de esa situación que no quiere hacer, y que puede ser una perfecta forma en la que le expreses tu aprecio, ¿no? Y que de verdad no te va a costar tanto trabajo. Ese tipo de detalles, cuando lo tienes presente, ¿no? Cuando sabes qué cosas le gustan a tu pareja y lo propicias, claro que eso irremediablemente enamora, ¿no? ¿Qué detalles reconquistan? A ver, las acciones hablan más que las palabras. Pasemos a la acción, ¿no? Estos mensajes de es que tú eres el amor de mi vida, y yo quiero que siempre estés conmigo y dame la oportunidad de que esto va a caminar. A ver, aguanta. Dame la oportunidad. Es, pues, dirían por ahí, este es un dicho muy feo, ¿verdad? Pero dicen caminando, meando, ¿no? O sea, es, a ver, éntrale. O sea, es, ¿qué estás haciendo? El hecho de dame la oportunidad. O sea, ¿cómo? ¿Te vas a esperar hasta que yo te diga que sí para empezar a actuar? No, papito. O sea, veme mostrando qué cosas estás haciendo para yo decir, mmm, puede ser que sí. Y esto lo digo en dos sentidos. O sea, ya sé, les voy a dar ejemplos de hombres y de mujeres, pero es en las dos partes, ¿no? O sea, es, no pidas una oportunidad. Gánatela. O sea, no quieras, este, encerrar, hacer un cerco alrededor de la persona para que la persona no se quiera ir, no se vaya a ir. Haz lo necesario para que la persona quiera quedarse, así no haya cerco alrededor. Actúa, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedes hacer? Pues, no sé, dedicarle alguna canción, escribirle alguna carta, este, recordar esas fotos de esos momentos donde estuvieron juntos, ese tipo de situaciones que puedan evocar, ¿no?, el sentimiento de alguien. Hay un video muy padre que está en internet que dice, él le pidió el divorcio a ella, creo que es de unos japoneses o de unos chinos, vamos a buscar en internet y luego se los vamos a poner en nuestra página. Creo que es él el que le pide el divorcio a ella. Y entonces ella le dice que se lo va a dar, pero que solamente van a pasar después de siete días solo. Y entonces ella lo empieza a citar todos los días en diferentes lugares, que son los lugares importantes que tuvieron durante su relación, ¿no? Y obviamente esto evoca en él las sensaciones diferentes que te dejan creer en el video o hacer ver que finalmente no se divorcian. Y es que es en serio, ¿sabes? A mí me gusta mucho preguntarles en mi consultorio a las parejas cómo se conocieron. Todos tenemos una historia y nuestra historia fue linda. Nuestra historia nos llevó a hacer esto que estamos haciendo ahorita. Ahora, ¿por qué es que la olvidamos? ¿Por qué le damos más paso a los resentimientos? ¿Por qué le damos más paso a nuestros propios miedos que aquello hermoso que nos unió, ¿sabes? Cuando lo recordamos, entonces también nos damos la oportunidad de poder volver a sentirlo, ¿no? De poder volver a decir, ah, ya me acordé. Ya me acordé porque te elegí por sobre todas las personas. Expresar el amor, a ver, estar juntos no significa que sepan con seguridad que se aman, ¿no? Cada palabra y cada acción vale mucho por lo que es importante decirlo. Caray, ¿cuántas veces esperamos a que la otra persona diga, te amo? Ah, yo también. Oye, se siente bien que lo diga, ¿sabes? Te amo. O sea, no pasa nada. De verdad es que no te vas a hacer más pobre. Y si te cuesta tanto trabajo expresar esas palabras, pues, bueno, mi vida, ve a terapia. Algo pasa, ¿no? Porque es que no le puedes decir te amo a la persona con la que duermes y con la que despiertas, con las que has pasado estos años de tu vida, pero sobre todo con la que pretendes pasar más años. Entonces, resolvamos esa situación. Expresemos lo que nos gusta de esa persona. En un principio le decíamos, ay, qué bonita tu cara. Ay, qué bonito esto. Ay, me encanta cómo haces eso. Y al paso del tiempo lo damos por hecho y hace cuánto que no le dices a esta persona, gracias por esto que haces. Gracias porque me gusta verte cuando despierto, ¿no? Gracias porque, qué sé yo, ¿no? Por la manera en la que me miras. O sea, por cosas que antes no lo decíamos. Que antes lo decíamos y que lo dejamos de decir, perdón. Y bueno, un te amo en la mañana, al despertar, al salir de casa, de verdad es que no le va mal a nadie cuando lo haces. Entonces, a lo mejor a veces eventualmente, no todos los días, pero que lo haces con sentimiento, ¿no? ¿Por qué no darnos la oportunidad de ser cursis, no? Ser cursis no es igual a ser meloso. Es de considerar que, bueno, no a todas las personas se les da con facilidad. Pero de verdad es que si eres muy romántico, pues es una gran ventaja. Hazlo poco a poco sin exageraciones. Pero todo el romanticismo, digo, habemos personas que no somos románticas, yo me considero una de ellas, pero de todas maneras se enamora. Te lo puedo decir, ¿eh? Yo soy una que no soy muy romántica, pero el que sean románticos conmigo me enamora. No lo puedo, no necesariamente lo correspondo en todas las actividades, pero también aprendemos y lo vamos haciendo, ¿no? Claro, ya lo saben, olvidarse de la rutina, ir juntos a algún día de spa, un viaje. De verdad es que un viaje es algo padre, me dicen aquí. O un beso al acabar el desayuno y decirle gracias, estuvo muy rico, sí. ¿Sabes a mí qué me gusta mucho? No sé, creo que sobre todo a las mujeres lo tenemos, este... Las mujeres estamos acostumbradas a que nos paguen, ¿no? O sea, que nos llevan a comer o algo así. Y yo digo, a ver, qué importante es decir gracias, ¿no? A cuando te dan algo, a cuando te compran, a cuando te abren la puerta del carro. O sea, decir gracias, ¿no? Porque si no vamos haciendo esto... Ay, ya me está cayendo, Walter, ya me tengo que ir. Olvidar la rutina, eso es algo importante. No olvidemos el sexo y la seducción. O sea, no nada más porque tengamos que hacerlo, sino porque logremos los mensajes, todo lo que les hemos dicho. Y de verdad, la sorpresa, ¿no? Con un regalo, con una situación de... Vamos a un concierto, vamos a esto que me encontré. No olvides hacer tiempo para los dos. De verdad, para que una familia funcione primero, debe de funcionar muy bien la pareja. Haz tiempo para los dos. Y que este tiempo en común, la conversación, por favor, no sea de los hijos de la hipoteca y de todo lo pendiente. Y sobre todo, cambia la idea. Busca disfrutar. Busca centrarte en lo bueno de la pareja. Recuerda, el amor es una decisión. Tú decides en qué te buscas, en qué te basas de esta persona, si alimentas tus sentimientos positivos o alimentas tu frustración y tus ganas de correr. De verdad, busca y cambia tu actitud. Muchas gracias por habernos acompañado a través de Facebook, a través de Periscope, de WhatsApp. Y gracias a Walter en cabina. Gracias a ti. Mañana vamos a platicar acerca de mujeres y emprendedurismo. Aquí, en Íntimamente con Roberta. Hasta mañana. Hasta mañana, Facebook.